La estabas esperando Camila Cabello Never be the same tour 20 de octubre Direct TV Arena ¿Cómo estás mi querido Buenos Aires? Comprá tus entradas en allaccess.com.ar Preventa exclusiva Santander Río hasta el 5 de agosto inclusive o hasta agotar stock de 4.500 entradas Disfrutalo con tarjeta Santander Río en 3 cuotas sin interés o desde 56.000 puntos superclub No te lo podés perder Produce en Live Nation y DF Entertainment ¡Gracias!